Un poco de lo que él piensa sobre el tema de la reivindicación salarial, lucha que lleva adelante la hace magistrado a los gremios junto con la coordinadora de jueces del Paraguay. El martes pasado, en este mismo horario, tuvimos una comunicación con el juez de primera instancia de Boquerón, el abogado Amado Yeruján Díaz, quien tiene una denuncia de supuesto acoso sexual, un caso que salió a la prensa hace un mes. Y este asociado nuestro, utilizando obviamente el espacio que es de todos nuestros socios, como derecha réplica, quiere contar su verdad, dar a conocer a sus compañeros, su opinión, su verdad. Y para eso ya le damos la bienvenida, porque el martes pasado se cortó la comunicación. Querido Amado Yeruján, ¿cómo te va? Buenas tardes. Amado. Todos los que escuchas de este medio, ¿me escuchás, me copias bien? Sí, ¿cómo estás, doctor? Buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, con el calor natural, pero sobreviviendo bastante bien, gracias a Dios. ¿Cuánto? ¿Más de 40 grados hay, en fin, en Boquerón, doctor, o no? Así mismo, y la sensación yo creo que está por los 50. Dios mío, Dios mío. Bueno, querido Amado, el martes pasado se cortó la comunicación. Así mismo. Quería dar tu versión con relación a un caso que saltó al tapete el mes pasado, de un supuesto caso de acoso sexual que ocurrió el año pasado. Y ahora, recién ahora, después de un año, sale a la prensa, se presenta la denuncia en tu contra, etc. ¿Vos querés usar este espacio para decir tu verdad? ¿Cuál es, doctor? Te escuchamos atentamente. Ocurre que realmente hoy día, Juan José, es importante también aclarar, y es un punto de vista muy particular, el derecho a réplica hoy día prácticamente cae en saco roto porque anteriormente existían las prensas naturales, ¿verdad? Y entonces uno iba y hacía las réplicas a eso, cuando nos existían las redes sociales. Hoy día las redes sociales ya no tienen esa chance de que pueda replicar a la persona ofendida directamente por un hecho de esta naturaleza. Entonces yo no voy a estar replicando a todas las redes sociales que prácticamente se han masacrado. O sea, ese es un detalle que hoy día ya es difícil de contrarrestar. Ahora, de todos modos, el espacio que me brinda ahora este PDC, que yo agradezco suficientemente, me permite dar un relato de lo que realmente aconteció, aclarándote esta puntuación. En realidad, denuncia, denuncia, nunca aconteció. Denuncia, denuncia, nunca aconteció. Lo que sí hoy día yo estoy sufriendo es una imputación aberrante, una imputación arbitraria, una imputación direita, tallera de los pelos. Y a ese menester, entonces, yo quiero explicar cómo viene la mano. Ocurre que el acoso sexual, tal cual estipula el artículo 133 de nuestro Código Penal, establece pautas o elementos esenciales para que realmente puedan consolidar la conducta desplegada por el supuesto acosador. Circunstancia que nunca se compareció mínimamente de los imputados. ¿Cómo ocurrió todo este suceso, Juan José? Es importante que la ciudadanía sepa, los colegas sepan, y también los periodistas manejen la información, verás, en una especie de contrarrelato, una especie de contrarrelato en un argumento de defensa que yo hoy día tengo que necesariamente extender, porque de hecho ya tenía un sumario administrativo donde sigue mi descargo de defensa y luego salta a estas circunstancias de la imputación. Ahora bien, este hecho ocurrió en octubre del año pasado. La limpiadora, en este caso una funcionaria de recursos humanos sobre quien yo no tengo ninguna autoridad de influencia, es importantísimo aclarar, sobre la limpiadora ningún magistrado judicial tiene autoridad de influencia. O sea, que yo en esa tesitura no puedo de repente hostigarla pretendiendo que por su circunstancia laboral y yo teniendo una supuesta autoridad que no lo tengo, pueda modificar, por ejemplo, diciéndole que mira, este mes yo te voy a pagar el salario, este mes yo te voy a inventar algún sumario. O sea, yo tengo que tener una fuerza coactiva, un poder sobre pretensiones que puedan modificar su estatus laboral, circunstancias que no ocurrió en este caso, estos son los detalles. Dos, la circunstancia de la persecución a instancia de parte, y este es el elemento sustancial que exige en el elemento tipo del acoso sexual. Cuando una persona es acosada y siendo mayor de edad, ella tiene que recurrir directamente al Ministerio Público a hacer la violencia. Ese es el conducto, el pita, el crímenes para organizar una investigación en el Ministerio Público o el agente fiscal. ¿Dónde lo hace? En el lugar donde ocurrió, vale decir, en el Ministerio Público, aquí a decir la edad. ¿Y qué fue lo que ocurrió acá? Esta chica, esta señorita, ¿verdad?, hace una denuncia, por decir así, diciendo que yo le falté al respeto, y direcciona al presidente de la circuncisión, que es el doctor Emilio Castillo, y este a su vez luego transportará este relato de hechos al ministro superintendente, el doctor César Garay, con quien realmente yo, te tengo que decir, hace tiempo tengo una especie de animación oculta, porque yo me siento perseguido no solamente por estos hechos, sino por otros tantos, que por ahí no voy a estar diciendo, porque si no vamos a alegar demasiado, y voy a circunscribirme exactamente sobre este punto. Cuando los colegas me dicen, Irúan, ¿pero cómo vos vas a aprobar una persecución por parte del ministro? Y bueno, aquí, este es el momento clave, donde los elementos probatorios, el alma mater de lo que aquí ocurrió, es el responsable. ¿Por qué? Porque una vez que él recibe esta notificación por parte del presidente, él fue el que pide al ministro, en ese entonces el doctor Pérez, que era el ministro de la Corte, para que se le inicie una investigación al Ministerio Público y paralelamente en sumario administrativo. O sea, ¿quién instó el procedimiento? Fue el ministro superintendente. ¿Quién debió de hacerlo? La limpiadora, una mujer mayor de edad. O sea, por ahí ya se trastroca totalmente el intercrimen, o sea, se violentó lo que se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad totalmente concultado. ¿Por quién? Por el ministro superintendente de Salgaray, su colegio. Entonces, él hace la persecución. A priori, él es el supuesto acosado. Porque eso es lo que dice la norma, que quien dice es el supuesto adictivo. Entonces, ese hecho del sumario administrativo, que ya en aquel entonces, en octubre, en noviembre, prácticamente se inició, ¿verdad? Me fue notificado en febrero de este año y el 14 de febrero de este mismo año yo hago mi descargo y ofrezco pruebas. Inclusive, estoy hablando del sumario administrativo. Sumario administrativo. De este sumario administrativo yo nunca tuve un resultado. Y es más, según averiguaciones de la semana pasada nada más, ese sumario administrativo continúa abierto. ¿Vale? Es decir, todavía continúa en prosecución. Y el ministro César Garay, cuando salta y acude al jurado de encunyamiento, porque yo llamo a la secretaría, ya en ese momento, esto fue impulsado directamente con el ministro César Garay, doctor, entonces, él es el que propuso esto. Y paralelamente hay otras denuncias, inclusive, que también trajo como consecuencia de su irregularidad. O sea, este y otros tantas que ya, inclusive, ya fueron despenestradas y activadas. O sea, sacó a relucir. Este hecho, con otros más para darle, este robustez, y eso justamente me llamó poderosamente la atención. O sea, él actúa en el jurado de encunyamiento como juez y parte, y es ahí lo grave, este Juan José, es ahí lo grave. Cuando el mismo ministro superintendente, este prácticamente me acosa, me hostiga, está buscando, buscando qué cosa, mi suspensión en una imputación descabellada y traída de los pelos, porque esta fiscal, la Claudia Aguilera, quien me imputó, se basó en un informe victimológico. Y quiero hacer aquí un paralelismo, Juan José. Cuando ocurrió en marzo este tema de la cuarentena, yo fui aquel juez que también se idealizó, juez penal de sentencia, violentó la cuarentena, y también salí en las redes sociales, y al día siguiente también los internautas pidieron pena de muerte para mí. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en ese entonces? El fiscal, el fiscal en aquella ocasión me llama a mí a indagatoria. Díguese nada más la diferencia. Me llamó a mí a indagatoria. ¿Por qué motivo? Porque ese fiscal objetivó, conociendo realmente los presupuestos de que el juez carece de la inmunidad procesal, él me convoca a los efectos de que yo pueda exteriorizar mi defensa en el juicio. Y entonces yo me presento al fiscal, le presento a ese fiscal y ahí hago un descargo, hago un descargo y a la vez ofrezco toda una cantidad de testigos que yo ofrezco ahí y que también fueron convocados por el fiscal. Consecuentemente, ¿qué ocurrió de ese caso? Se desestimó. O sea, la versión que tuvo el fiscal, Primas Fácil, con la denuncia policial en aquel entonces, que fue justamente la noticia de crimen, que la indiciaria le valió para que él me convoque a una indagatoria. Luego yo me presento, no necesito ser desaforado para eso, me presento y presento mi prueba por el principio de la ley, ejercito mi debido proceso en la defensa del juicio y luego solicité la desestimación y quedó desestimado. ¿Vale? Es decir, que esta fiscala, en todo caso, uno, que yo justamente objeto su competencia territorial, el primer detalle, y dos, en caso de que fuese así de la fiscalía de Filadelfia, también me hubiera llamado a una indagatoria, a una indagatoria para que yo haga mi descalzo. O sea, ese es dentro de lo que es un proceso objetivo, objetivo. Ahora bien, el otro principio de objetividad que debiera tener todo fiscal es que analice los hechos y si los presupuestos de la punibilidad se adecuan a la conducta, entonces ahí sí merecería una imputación. Pero aquí ninguno, pero absolutamente ninguno de los presupuestos de la punibilidad exigida en la norma del artículo 133 se comparecen de la realidad. O sea, aquí yo busco en plena función jurisdiccional acceso carnal con alguien, porque eso sería patear mi propia olla, un absurdo total, que yo le invito a tomar cerveza cuando soy actinio. El contexto de los relatos caen totalmente en una inconsistencia y al vacío, porque ninguno de esos hechos se configuran de lo que yo soy, inclusive como persona. Vale decir, todo fue una inventiva que fue utilizada de manera viperina, viperina, de manera viperina, y lo digo bien, de manera denosa por el ministro superintendente, para que en la coyuntura de su asunción, en el jurado de infusamiento, pueda aprovechar, pueda aprovechar para tentar a mí, hostigarme y buscar mi suspensión. Gracias a Dios, la nueva normativa que regula el jurado de un juiciamiento me permite también articular la recusación del juez bien fundado y que gracias a eso se le apartó de entender, porque si no sería una locura que él actúe como juez y parte donde él mismo va a proponer mi suspensión, sería una verdadera barbaridad y un bochorno realmente. Lo grave de esto, Juan José, lo grave de esto... Sí, para ir resumiendo, doctor, sí. Sí, lo grave de esto es que un magistrado judicial es imputado de manera arbitraria, agarrante, descabellada, alegre y ligera. Imagínese qué le espera al pobre ciudadano común. O sea, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Y también hice una nota, este furibunda, en contra de esta fiscala, a quien también ya la recusé y me direccioné al doctor Emiliano Rolón, donde conté justamente una versión real contundente de cómo actuó esta agente fiscal violentando ese debido proceso y este principio de legalidad, inclusive la presunción de inocencia que pasó por encima. Entonces, esta es la preocupación. Y sí que está nada más, Juan José, que dentro de la prueba inicial y que ella tomó es la declaración que se hace ante un psicólogo, o sea, la prueba victimológica. Y tiene una vertiente primaria, una secundaria y una terciaria. La primera es aquella que supuestamente con el acoso yo le perjudico en sus emociones, en su actitud psíquica y no puede ella continuar trabajando porque el acosador está allí. Ella todos los días se cruza conmigo, o sea, ¿qué queda? ¿Qué daño? Podemos hablar. Dos, en caso de que ella, por ejemplo, declare las supuestas re-victimizaciones, esa es la segunda fase. Y aquí la tercera fase, ¿a quién pertenece? La tercera fase me pertenece a mí en cuanto a este perjuicio que con el escargo público me afectó a mí en mis emociones y eso se transmite a mis familiares y amigos. O sea, yo soy víctima de esta inventiva temeraria donde fue utilizada para mí esta pobre chica con quien yo no tengo ningún trato sensual y mucho menos amistoso porque es una limpiadora. Entonces, yo me había afectado por este escargo público. ¿Y cómo eso se puede remediar? Eso es irremediable. O sea, hay un daño moral que me causó este señor llamado César Garay y su polvillo. A él le responsabilizo y lo digo sin tapucos en la lengua porque esta imputación, del cual aún no fui notificado, Juan José, aún yo no fui notificado. Qué raro, doctor, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, se bajó los decibeles así, rarísimo, bajó todos los decibeles. Yo todavía no fui y hace más de un mes ya, Juan José, hace más de un mes y yo aún no soy notificado, ¿verdad?, de esta imputación para que yo pueda desplegar mi ejercicio de defensa. ¿Por qué? Porque esto va a caer. Esto va a caer. No tiene solidez para que pueda pensarse siquiera en un proyecto de acusación. Esto es un hecho realmente descabellado, una imputación sin fundamento, arbitrario a todas luces y la preocupación, una vez más, decirte que un magistrado judicial es imputado de esta manera a ley, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué seguridad jurídica nosotros podamos brindar a ese pobre ciudadano, a esa persona vulnerable, si nosotros, dentro de un mismo poder judicial, nos comemos como lobos feroces? Y aquí puedo sacar a deducir lo que decía Tomás Suga, aquel filósofo, de que el hombre es el lobo feroz de su prójimo. Y aquí mi lobo feroz se llama César Garay, su colillo, y lo digo una vez más sin ambaje, él que me quiere tragar a mí y me estoy defendiendo como gato panza arriba. Necesariamente ahora, por esta defensa que tengo que desplegar, yo voy a promocionar en nota ante el Senado, ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Derechos Humanos, porque esto me parece una verdadera vergüenza. Eso es lo que puedo terminar diciendo, Juan José. Gracias, doctor. Todos no tenemos más tiempo, pero usted sabe que todos los martes estamos acá de 3 a 5. Mira, si algo más que quiere agregar en nuestra programación de Congusto. Cualquier cosa a las órdenes, a los estados de la aclaración, cualquier cosa a las órdenes, me permito pedirte si, por favor, que puedas encender a tus colegas periodistas este declaro que estoy haciendo, y si quede bien grabado esto, por favor, para que todos los periodistas tomen esta nota de esto que estoy diciendo, y si cualquier cosa me llamen a mí para que yo pueda explicitar cuál es realmente el alcance de esta institución. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Bendiciones. Amado Yuruján Díaz, juez de Boquerón. Dando su descargo así con relación al supuesto hecho que ocurrió...